¿Cuáles son los monumentos de Buenos Aires? Vamos a empezar ahora con los monumentos de Buenos Aires de los llamados precursores, que son aquellos monumentos que se fueron desarrollando lentamente a lo largo del siglo XIX. Entonces vamos a dividir antes del siglo XIX lo que tenemos son los monumentos religiosos. No había espacio público. Como dijimos, el espacio público es una invención de la Revolución Francesa, de algún modo el espacio público moderno. De manera tal que los precursores van a tener monumentos en la primera mitad del siglo XIX, en el llamado periodo de la independencia. Va a ser un desarrollo lento, porque nuestro país era muy modesto, ¿no es cierto? Las luchas intestinas de los primeros años de la independencia hicieron que el espacio público no haya demasiado tiempo para andar ocupándose de estas cuestiones. Pero sí vamos a encontrar algunos monumentos y monumentos funerarios, impregnados del espíritu del neoclasicismo. Bueno, a medida que avanzamos en el siglo XIX, vamos a entrar en otra fase, que es la organización nacional, a mediados del siglo XIX, que surgen algunas experiencias, siempre de autores europeos. En el cementerio de la Recoleta, en algunos espacios del interior del país, pero es muy tímido el desarrollo. El gran momento de este periodo de precursores va a ser este cuarto momento, que es la generación del 80 a fin del siglo XIX. En síntesis, tomemos el siglo XIX, ya que lo hemos visto en Europa, que fue tan importante para el espacio público, en nuestro país lo dividimos en cuatro partes, si se quiere. El periodo colonial, que son muy pocos años, como ustedes saben, donde no hay monumentos públicos, lo más importante es lo religioso, que se desarrolla en el siglo XVIII, también en forma tardía, si nos comparamos con otras, con el virreinato del Perú o México, ¿no es cierto? Lo nuestro es muy tardío, pero el virreinato nuestro es el fin del siglo XVIII. El desarrollo de nuestra arquitectura colonial y nuestras pocas manifestaciones artísticas es tardía. Pero en el espacio público no tenemos monumentos. Podríamos decir que son las iglesias lo que se exhibe públicamente. En la independencia surgen los primeros monumentos, como la pirámide de Mayo, que ahora vamos a reseñar, ¿no es cierto? 1811. Y hay monumentos efímeros. Hay un trabajo de una investigadora que se llama Lía Munilla la Casa, que hizo su doctorado sobre monumentos efímeros de la época de Rosas, o sea, que parecía que había pocos monumentos en la independencia, como tan solo la pirámide de Mayo, pero en realidad la investigación iconográfica hizo que descubramos que no, que hay monumentos efímeros. Por ejemplo, cuando se hicieron los entierros del general Dorrego, unos monumentos que se armaban y después se desarmaban. Tercer momento, la importación de imágenes de Europa, con una estética imprenada del romanticismo, el momento de la organización nacional. Cuando nos calmamos un poco con las luchas intestinas, a partir de la caída de Rosas, empieza a surgir el interés también renovado por el espacio público. 1852 la Constitución y después hasta 1875, 1880, que es la capitalización de Buenos Aires, hay un momento de tímido avance en el espacio público. Pero el gran momento es fin del siglo XIX, cuando el país ya organizado, organizado constitucionalmente, con una regulación, una cierta regularidad en el cambio de mando, excepto por la crisis del 90, pero una regularidad, presidentes que tuvieron cierta estatura intelectual y estética, pensemos quiénes fueron presidentes, Bartolomé Mitre, que fue nada más y nada menos que uno de los traductores de la Divina Comedia, acá en nuestro medio, además de ser fundador de uno de los principales diarios aún vigente, tuvo un interés por la arqueología, después recordemos a Sarmiento, no me quiero caer en los lugares comunes, Nicolás Avellaneda, es decir, había un interés, Carlos Pellegrini, hijo de Charles Pellegrini, que fue un artista destacado de nuestro país, de manera tal que tuvimos una generación de autores interesados en el espacio público, en promover a los primeros estudiantes de arte a Europa, como el gobierno de Roca, ¿no es cierto? Hasta hace pocos años todos malas palabras, pero bueno, ahora podemos hablar de nuevo con cierta libertad, ¿no es cierto? Pero hasta hace dos o tres años eran nombres prohibidos, ¿no es cierto? Roca, Avellaneda, Carlos Pellegrini, es decir, que han dado luz a ese momento de gran estabilidad, y que lo que a nosotros nos interesa, hubo una importancia del monumento público, que va a durar en forma intensa, hasta prácticamente la Argentina del centenario.